Alala, lele, olota, vale y vele, va Pregunta lo que tú quieras, pregunta, pregunta Pregunta lo que tú quieras, pregunta, pregunta Que si yo soy buen sonero, que si yo sé guarachar Que si yo traigo la clave, cuando me pongo a inspirar Pregunta lo que tú quieras, pregunta, pregunta Pregunta lo que tú quieras, pregunta, pregunta Que donde quiera que pase, alguien te contestará Ese negro siete malgo, el si no pone a gozar Y si no le crea la gente, ven y escúchame a inspirar Y si no le crea la gente, ven y escúchame a inspirar Pregunta lo que tú quieras, que te va a poner a gozar Tú lo que estás envidioso, porque no sabes cantar Pregunta lo que tú quieras, que te va a poner a gozar Si tú eres un bebé perro, que no hace más que ladrar Pregunta lo que tú quieras, que te va a poner a gozar Venga guarachar mi rumba, mamita es para gozar Pregunta lo que tú quieras, que te va a poner a gozar Pregunta lo que tú quieras, la rumba es para gozar Pregunta lo que tú quieras, que te va a poner a gozar Pregunta lo que tú quieras, que te va a poner a gozar Pregunta lo que tú quieras, que te va a poner a gozar Pregunta lo que tú quieras, que te va a poner a gozar Pregunta lo que tú quieras, que te voy a poner a gozar Yo te voy a poner a gozar, Maribel Pregunta lo que tú quieras, que te voy a poner a gozar Yo soy el gobernador, de la sal la mamita y ven a gozar Pregunta lo que tú quieras, que te voy a poner a gozar Con tu cara de pari pan pan, la rumba no va a gozar Pregunta lo que tú quieras No hagas como Vicente Sabe de todo y ahora lo resuelvo Pregunta lo que tú quieras, que te voy a poner a gozar Esta salsa si es tan buena, todo la quiere gozar Pregunta lo que tú quieras, que te voy a poner a gozar No es que yo sea envidioso, pero yo sé cantar Mamita buena, pregunta lo que tú quieras Alope ¡Clur! ¡Ale, ole, 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 oloro! ¡Bru!